bienvenidos una vez más a este su canal educativo e informativo yo soy profe leonardo para mí señor es un placer saludarles compartir informaciones importantes con todos ustedes ya somos 53 mil 353 personas que están suscritas a este canal si no te has suscrito te invitamos a que te suscribas que actives la campanita de notificaciones es la forma de enterarte de todos los vídeos que estamos subiendo señores vamos a lo que es la actividad número 1 tema 4 programa nacional de inducción ese es el módulo 2 vamos a entrar para que ustedes vean de qué actividad estamos hablando es la actividad que tiene que ver con los componentes del diseño curricular vigente y aquí está por ejemplo vamos a entrar desde la actividad 1 que nosotros vamos a diseñar lo que es un juego interactivo o una caricatura sobre los componentes del diseño curricular había una confusión en cuanto a esta actividad porque de todo el que lee cree que es haciendo referencia de que nosotros vamos a crear un juego donde estén los componentes del diseño curricular y no es así es hacer un juego o una actividad interactiva pues donde se trabajen los componentes del diseño curricular lo primero que nuestra maestra nos puso a realizar fue lo siguiente identificar cuáles son los componentes del diseño curricular por ejemplo acá a nosotros no nos tocó analizar los componentes por ejemplo aquí la descripción la característica de cada uno de ellos pero no es todo lo que nosotros vamos a hacer en esa actividad interactiva yo sólo voy a explicar paso a paso lo que vamos a hacer miren ya nosotros tenemos aquí luego pues la profe no puso a nosotros a a colocar lo que es vamos a decirlo aquí fíjense como una especie de una secuencia didáctica una planificación cabe resaltar que a nosotros no corresponde porque hicimos una división grupal a pesar de que yo estoy formado para el nivel secundario el equipo que me tocó pues trabajamos y analizamos lo que es el segundo ciclo de nivel primario y pues tomamos matemática cuarto de primaria y el tema que seleccionamos fue la clasificación de los ángulos tomamos un indicador es decir nosotros vamos a tomar señores un indicador de logro de nuestro diseño curricular cualquiera que usted lo tocó o al que usted fue formado dependiendo cómo su profesora se lo colocó entonces partiendo de ahí vamos a buscar esas competencias fundamentales que se relacionan con ese con ese contenido que nosotros seleccionamos por ejemplo nosotros seleccionamos el contenido de los ángulos y su clasificación y como contenido procedimental eso todo eso lo buscamos señores en en la malla curricular de ese nivel vamos a ver si se la presento por este lado acá creo que es esa no no es esa no es esa entonces yo creo que la malla es esta de aquí es esta miren acá nosotros ahí tomamos en cuenta las los métodos de evaluación que se toman aquí las actividades y todo eso las estrategias que nos indican acá los contenidos por ejemplo vamos a ir al contenido que nosotros buscamos y quiero explicárselo así de manera detallada nosotros seleccionamos fíjense cuarto de secundario secundaria seleccionamos clasificación de los ángulos y vinimos acá y la competencia específica que se relacionan con ese contenido es esta parte de aquí de razón en argumenta como ven acá clasifica los ángulos de acuerdo a su medida y analiza las posiciones etcétera esa es la competencia que se relaciona con ese contenido que tomamos ahora bien el contenido procedimental que se relaciona con esta con este contenido conceptual es esta debe haber siempre como una relación entre el contenido que nosotros seleccionemos la competencia fundamental la específica las estrategias las actividades etcétera entonces otra competencia específica que nosotros vimos que se relaciona es la resuelve perdón utiliza herramientas tecnológicas en caso de este tema porque porque aquí me está diciendo utiliza herramienta tecnológica para explorar y construir o construir ángulos verdad entonces hay una parte de que nosotros podemos usar herramienta tecnológica para que el estudiante pues construya ciertos ángulos entonces esas dos competencias específicas se relacionan con las competencias fundamentales perdón fundamentales sí que tenemos acá y pusimos científico y tecnológico y pensamiento lógico creativo y crítico entonces aquí el contenido como ven clasificación de los ángulos modera y ya esa parte lo explicamos que es el contenido conceptual procedimental y actitudinal entonces luego colocamos algunas estrategias de actividades de enseñanza perdón como la recuperación de saberes previos que está establecido en el diseño curricular aprendizaje basado por descubrimiento lluvia de ideas y el juego el juego también lo incluimos ahí porque en la actividad que vamos a realizar o que vamos a diseñar es el juego lo que vamos a hacer verdad la actividad es ya el docente indaga sobre los saberes previos eso eso es la parte de los recursos que vamos a usar pusimos caju pero en realidad nosotros vamos a usar y es bueno colocarlo aquí educaplay educaplay creo que se escribe así entonces ya visto todo esto elementos que debemos tomar en cuenta para nosotros diseñar la actividad interactiva o el juego tenemos que ir a educaplay vamos a google verdad y vamos a educaplay yo antes de como yo tomé el tema de los ángulos y las clasificaciones yo descargué varias imágenes que voy a usar en mi actividad interactiva la que seleccione la que veo como más divertida para ese nivel usted ya selecciona la que usted desea y vamos a diseñar una actividad para mis estudiantes pero que en esa actividad yo esté haciendo uso de esos componentes del diseño curricular para evaluar ese indicador de logro que yo seleccione entonces buscamos educaplay si usted no está registrado yo le invito a que se registre se puede registrar déjenme ver creo que aquí debe aparecer no ya yo estoy logueado como ven acá ya yo estoy logueado si yo entro en todo mi perfil pero en caso de que usted no esté logueado simplemente salen y pues entran yo recomiendo porque aquí aquí me dice que pues debo tomar en cuenta o se recomiende educaplay genial piston pero piston yo estaba usando y es para o sea hay que pagar y no te dejes exportar se hacen unos comics fenomenal pero no se dejan exportar lamentablemente entonces yo recomiendo educaplay que es gratuita y bueno es fácil de usar por ejemplo en este caso ya que ustedes están logueados no voy a explicar el proceso de loguearse yo lo que voy a hacer es lo siguiente miren voy a venir a crear nueva actividad y aquí está la actividad yo voy a seleccionar esa pero si usted quiere puede seleccionar una actividad que complete un texto o sea usted pone una una palabra un texto y una palabra que lo complete eh ordenar palabras eh ordenar letras ordenar palabras un crucigrama una sopa de letras una ruleta de palabras relaciones con mosaicos es decir todas esas actividades son interactivas y son bastante interesantes ¿verdad? presentación eh diálogo o sea el diálogo es como una conversación que usted va a tener en whatsapp pero yo voy a seleccionar la primera que es no se como se leería esto en inglés pero trata de que hay un sapo que quiere salir de la playa hacia la orilla entonces yo lo voy a llevar eh es respondiendo o yo respondiendo preguntas correctas si yo respondo preguntas malas él va a saltar a esa pregunta y si no es la respuesta correcta entonces él va a ir al agua entonces vamos a tratar de llevarlo a la orilla le damos clic aquí y fíjense que ahora me va a cargar yo puedo poner diferentes preguntas y agregarle imágenes a las respuestas correctas puedo poner que la respuesta correcta sea tal tal y así vamos a ver entonces yo voy a poner por ejemplo como lo mío es clasificación de ángulo eh vamos a poner por ejemplo eh una pregunta es es aquel ángulo que mire vamos a ponerlo con su acento verdad que mire 90 grados verdad 90 grados yo creo que no me da 90 déjeme ver 90 grados ahí es aquel ángulo que mire 90 grados entonces yo puedo poner alguna clasificación decir que es el ángulo llano poner aquí como respuesta correcta yo puedo variar eso también eh obtuso y poner por ejemplo agudo aquí poner agudo entonces ya yo tengo la primera pregunta para yo agregar otra pregunta simplemente le doy acá a más y se me agrega otra pregunta vamos a ver vamos a darle a más añadir nueva pregunta ya yo tengo otra pregunta aquí hago la pregunta por ejemplo eh vamos a irnos con la parte teórica de la clasificación de los ángulos eh es aquel ángulo ángulo verdad que mire eh más de cero de cero de cero grado vamos a ponerlo así y menos de 90 grado entonces yo pongo aquí como repuestas eh puedo poner yo esto lo puedo cambiar o sea editar en esta parte de aquí puedo editar de que esa no sea la respuesta correcta pero yo voy a ponerla así para que ustedes vean entonces yo voy a poner por ejemplo el ángulo eh agudo vamos a poner el agudo aquí como respuesta correcta agudo obtuso obtuso y recto vamos a poner esos tres el ángulo recto entonces ya tengo la segunda pregunta le voy a añadir de nuevo o sea nueva pregunta vamos a darle a añadir nueva pregunta y vamos a colocar la tercera pregunta es aquel ángulo que mire yo lo voy a hacer así señor y después le voy a agregar imágenes ángulo que mire eh más de 90 grados y menos de 180 180 180 entonces vamos a poner aquí ángulo llano el llano el obtuso y el agudo vamos a ver agudo agudo vamos a ir ahora a las imágenes verdad le vamos a añadir nueva pregunta y aquí yo voy a colocar lo siguiente cual de las siguientes de las siguientes imágenes imágenes representa un ángulo recto imágenes imágenes lleva centro entonces señores miren aquí ya yo tengo las imágenes yo voy a tomar la B y voy a eh nuevo archivo creo que me va a tirar inmediatamente yo lo tengo en la computadora ya descargado y yo voy a buscar la imagen que yo descargué del ángulo recto le doy a abrir y le doy a aceptar entonces vamos a poner otra imagen aquí le damos a archivo porque tiene que tener tres opciones vamos a poner esta y le vamos a aceptar vamos a poner esta otra imagen como respuesta le doy acá vamos a poner esta que es el ángulo eh obtuso le damos a abrir le damos a aceptar bien ya yo tengo la imagen correcta aquí eh vamos a podemos poner A B aquí os lo pueden dejar vacío también si quieren y yo creo que ese juego interactivo va a estar bastante interesante vamos a agregar otra pregunta y vamos a poner otra imagen cual eh podemos repetir esa misma pregunta eh cual cual de las siguientes imágenes representa el ángulo ángulo agudo 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 entonces venimos aquí aquí yo voy a poner el ángulo agudo exactamente como respuesta correcta señores ese es el ángulo agudo le damos a aceptar ponemos por ejemplo podemos poner el ángulo otro tipo de ángulo que sea no sé el obtuso le damos a aceptar podemos poner otro tipo de ángulo que sea por ejemplo el llano vamos a poner el llano le damos a aceptar y listo señores miren yo le voy a ir indicando yo no lo voy a hacer completo vamos a hacerlo completo ya vamos a hacerlo completo porque estaba con 85 vamos a hacerlo completo eh cual de las siguientes imágenes siguiente imágenes representa un ángulo representa el ángulo vamos a poner el ángulo llano verdad imágenes con acento entonces vamos aquí ángulo llano nueva imagen colocamos el ángulo llano venimos aquí aceptar venimos aquí ponemos otra imagen cualquiera vamos a poner esta y venimos aquí y colocamos esta otra imagen agregar vamos a colocar esta que es el ángulo de vuelta completa vamos a aceptar entonces miren que está en un 95% vamos a poner otra otra más y listo entonces yo creo que con otra se llena eh cual vamos a para que ustedes vean ahí cual de las siguientes de las siguientes imágenes representa un ángulo o representa el ángulo o representa el ángulo el ángulo que tipo de ángulo vamos a poner por ejemplo el 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 recto opusismo el agudo el octuso octuso el octuso entonces vamos aquí a la respuesta correcta que es la B y ponemos el octuso aquí como respuesta correcta el octuso es este ángulo lo colocamos por acá le damos a aceptar aquí ponemos otro ángulo cualquiera de estas imágenes y yo voy a poner por último el ángulo recto entonces señores vamos a agregar aquí el ángulo recto mirenlo aquí bien aceptar entonces esa actividad interactiva yo puedo previsualizarla previsualizarla es que puedo eh ir viendo como se va a hacer antes de publicarla yo lo voy a previsualizar aquí y vamos a esperar que cargue va a cargar un momentito y ya yo tengo mi actividad interactiva mi juego con mis estudiantes ya la creé en Educaplay le doy a comenzar aquí aparece el nombre mío como creador claro está le doy a comenzar tienen que poner su nombre la actividad creo que lo indica miren como me la me la puso aquí aquí le va a aparecer como eh no le va a aparecer en el mismo orden y tiene un tiempo para responder por ejemplo vamos a ver cuál de las siguientes imágenes representa el ángulo obtuso el obtuso dura mucho para responderla es esta ven ya el salto y vamos a ver como lo llevamos a la orilla debe aparecer la otra pregunta no aparece la otra pregunta es aquel ángulo es aquel ángulo que mide 90 el ángulo que mide 90 el ángulo que mide 90 es aquel ángulo que mide 90 no lo tenemos aquí parece que se me olvidó ponerlo pero yo voy a tirarle cualquiera aquí ah bueno hay que salta la pregunta vamos a ver cuál de las siguientes imágenes representa el ángulo llano esta de aquí entonces dice aquí es aquel ángulo que mide entre 0 y 90 grados entre 0 y 90 entre 0 y 90 está el ángulo agudo entonces fíjense como él va saltando dice cuál de las siguientes imágenes representa el ángulo agudo el ángulo agudo se representa por esta imagen entonces dice cuál de las siguientes imágenes representa el ángulo recto es esta de aquí miren como ya está llegando a la orilla es la imagen del ángulo que mide entre 90 y 180 aquí no vemos imágenes que me las relaciona como distorsionada pero el ángulo que mide entre 90 y 180 es el ángulo obtuso pero fíjense como cayó aquí la otra era correcta y a pesar de todo has ganado 87 puntos lo único que falta es configurar yo os recomiendo que lo hagan todo con imágenes y así como que no van a tener esa dificultad que tuvimos con el texto imagen texto imagen nada señores suscríbanse al canal activen la campanita de notificación y compartan siempre el contenido que estamos haciendo ya lo otro escúsenme ahí es agarrar y publicar esto ponerle título a la actividad una descripción a la actividad y etiquetas para publicarla a la actividad